Juanma, buenas noches Factos, tú Big factos Juanmita, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? El cuñado de Trippin está apostando a que yo iba al Chelsea Juanma, haznos tu análisis de situación actual Yo ahora mismo estoy contento Yo estoy Ahora tranquilo Ahora tranquilo, ¿no? Sí, sí, sí Ahora tranquilo La cosa es que la gente se ha empezado a volver loca Con que si se iba a caer no sé qué Con que si se iba a caer no sé cuántos Y era como Brother, tranquilidad, o sea, relajación No tenemos necesidad de ¿Sabes? No tenemos necesidad de estar pasando por esto a día 12 de agosto, ¿sabes? Si me dices que es 20, 20 te lo compro Pero es día 12 de agosto, tío Ya, pero Juanma, ¿sabes qué pasa? Yo creo que también lo comentábamos antes Mañana Julián tiene reconocimiento, tiene no sé qué Galaguer está en un hotel esperando a que le digan Sí, eres jugador de Atlético de Madrid Entonces yo entiendo que ya esto quieren Esto es el parto de la burra Esto quieren que salga ya adelante Porque para Chelsea y para Atlético de Madrid Es clave en sus planificaciones deportivas El Chelsea no puede fichar a Ossinen Y no puede hacer ciertas operaciones Si no enchufa a Galaguer a la Leti Si Julián se cae Yo creo que a los cuatro que estamos aquí Tenemos que ir a por Lexatil a la farmacia Entonces, bueno, varios Lexatiles Y la gente no lo ha dado Entonces, esto se tiene que hacer Escucha, ¿qué es lo de 50 más 10? Porque esa parte creo que me la he perdido Es del precio que pagaría el Chelsea por Joao Juanma Pero eso, ¿qué lo ha dicho? Es lo que estaban diciendo No sé, es lo que está diciendo Es que Fabricio solo pone No, Ben Jacobs Ben Jacobs solo pone Que el Atleti espera una oferta De 50 millones por Joao Pero lo de 50 más 10 No, no, que Fabricio Fabricio está en directo, en vivo Ahora Ah Me ha dicho Fabricio en vivo Ah Vale, 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 vale Sí, en el playback ese, ¿no? Que tienen ahí la aplicación esa Vale, 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 vale Ok, ok, ok Es que claro, ya no me entero, ¿sabes? Muchas veces leo ahí el chat Porque va loco, ¿sabes? Vamos a esperar porque yo creo que Fabricio va para largo Pero el último tuit de Fabricio Que es de hace 7 minutos Ahora pondrá otro Ese tío Peto, léelo en alto Por favor, en alto Y que te entienda todo el mundo A ver si le queda todo el mundo claro Y dejamos la histeria Léelo en alto, por favor No, Chelsea y Atlético de Madrid Lo tienen claro No hay posibilidad De que los acuerdos de Gallagher y Julián Colapsen Después de que o Morodion se retire No hay posibilidad Es decir, las operaciones van a ir para adelante Quieren encontrar una nueva solución Historia exclusiva sobre Joao Félix Pues ahora están en conversaciones Entre Atlético de Madrid y Chelsea Con su agente Méndez en Londres O sea, que Méndez está en Londres Y lo que están intentando es colocar A Joao Félix en el Chelsea Que es una magnífica noticia, Juanma Sí Si nos lo queremos quitar de encima Ya ha llegado un comprador Joder, si son 50 más 10 Esa información ahora la vamos a corroborar Y lo que Juanma Lo que ha dicho también Fabricio Interesantísimo Es que hay otro equipo Al que Samu podría ir Ojo a eso, eh Ya, a mí me han mandado Me han mandado un 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 tweet del día 7 de agosto Que me lo ha mandado mi querido Jaime Que me ha asustado creyendo que era de hoy Y al final del todo El 7 de agosto ponía Bayern Leverkusen y más clubes Podrían entrar en la carrera por Homolodión Pero Homolodión firmará por el Chelsea Vamos a ver Que habían llegado tarde Me suena Que decían que se habían interesado tarde O algo así Que lo vendan Que lo vendan Te iba a decir a donde sea Pero es que A ver, si lo meten en Leverkusen La gente A ver, la gente ya está Hablando No, Leverkusen, Leverkusen Leverkusen Sí Lo metemos en la operación De Piero Incapié Señores Piero Incapié es extracomunitario No sé cómo hay que repetirlo Y ese pavo por menos de 50 millones No empiezan ni a hablar Lo que sí es cierto Que lo vi el otro día Que por lo visto tenían fe En que Gallagher Como es de hijo Por lo visto los parques son irlandeses Aunque viven en Inglaterra Sí Y que por ahí Podían salvar una plaza de extracomunitario Y contar con esa plaza En caso de que quede hacer un fichaje A ver, al final Si quitas el tema de extracomunitario Que yo no sé si Incapié tiene Algún tipo de pasaporte europeo y tal No tengo ni idea Encapié no Pero a Gallagher sí que sus padres son irlandeses Ya, pero Juan Juan A la gente la tenéis loca Y por consiguiente me tenéis loco a mí Vamos a ver Toda la prensa que yo he leído Inglaterra De inglesa Y española Te dice que Gallagher es Extracomunitario ¿No? Que ¿Cómo que no, tío? Entonces, bueno Vete a decirle a Javi Gómar Vete a decirle al Marca Vete a decirle a las que mienten Vete a decirlo, Juan El pasaporte que permite al Atleti Fichar a Julián y a Gallagher El de Julián El equipo rojibranco Cuenta con Nahuel Molina y Lino Como extracomunitario El de Julián es italiano, Juan Gallagher lo es Aunque puede tramitar el irlandés Ah, puede tramitar Pero el pasaporte del que están hablando Es el de Julián Que es italiano Sí, Julián es italiano Eso es Gallagher es extracomunitario Además, Gallagher puede tramitar La nacionalidad Pero que es extracomunitario Como lo hizo Bellingham Para fichar por el Real Madrid Juan Lo que yo me pregunto es A mí no me vendáis el puede Es extracomunitario Los extracomunitarios Ahora mismo son ¿Cuánto puede tardar esto Siendo los parques comunitarios? Es que ese es el tema Es que lo del Brexit es una movida, tío Es que yo no sé cómo funciona eso Quiero decir Porque eso igual Se te hace una semana O en un mes O en 15 días Pues si es un año Obviamente no Yo creo que a él Sí que se lo hará en breve En poco tiempo Yo creo que también A él sí Y el precio de hincapié Me refiero El precio de hincapié Con el que iban a pagar por Samu No se va demasiado O sea, hincapié Partían de 50 Que siempre puede bajar Y Samu se iba a ir por 40 Oye, si es un tema Oye, una cosa Oye, una cosa Me encantaría darle un... A ver, a mí me gusta más Janko Que Pierre hincapié A mí A mí me gusta más Janko Pero también os digo una cosa Que si girara eso Ahora tuviéramos pasta Y nos compramos Y nos compramos a Pierre hincapié Que le den por saco al Feyenor También os lo digo Joder, os habéis enterado Del chisme de Morata No, Juan Cuéntanos ¿Cuál es el chisme de Morata? En esta noche ya como para hablar de Morata Ya Ha salido Me dice Perdóname, perdóname Me dice Dani Rumanía Val Que lea esto Que ya lo he comentado Pero me dice que lo lea Que ha visto el directo de Fabrizio ahora mismo Que cree que Morodión no va a terminar en el Atleti Que entiende Que puede haber un club como lo de Leverkusen Ha nombrado Fabrizio Romano a Leverkusen Y que ojo A otros clubes Como el propio Leverkusen Con a Morodión Fabrizio ha nombrado a Leverkusen Pues sería fantástico Sería fantástico Y escucha Espera, espera Ya voy a ser malo Otro trueque Leverkusen Te mando a Samu Morodión Y tú me das a Pierre hincapié Por una operación en torno a 45 millones No cabe Pierre hincapié Es ecuatoriano No fuméis porros Ya Peto Son las 1 y 25 de la mañana Entiendo Estás cansado o tal Pero eso es un porrazo histórico Juanma Y si te meto yo otro porrazo Tengo guardadísima Que me dejaste tirado sin charla el otro día Eso está diciendo al chat Juanma Juanma Y si te pego yo otro porrazo Y en vez de Pierre hincapié Es Jonathan Tah Que no se pudo ir al Bayern De Múnich A ver El internacional alemán Puestos a decir nombres Puedes decir todo el mundo Es que Jonathan Tah Hace dos años Lo vincularon con el alero Pero Escucha Yo os digo una cosa Lo más lógico es Si el Atleti pilla pasta de Samu y de Joao Lo más sencillo es ir al Feyenoord Y subir la oferta Ya está ¿Cuánto querías? ¿40? Toma 45 Cállate ya ¿Sabes? Un avión ya Es que es así ¿No? O sea Al final el Feyenoord Si el Atlético Madrid sube la oferta Ya no va a poder hacer nada Mira por lo visto Le han preguntado a Fabricio en el directo Que si piensa que Tiene la aprobación de Maresca La operación de Joao ¿No? Del entrenador del Chelsea Y Fabricio ha dicho literalmente No creo que el Chelsea inicie conversaciones Con agentes o jugadores Sin la luz verde del entrenador Maresca O sea que en principio Se supone que sí que aprueban Y de hecho se está hablando De que Madueke Que era un jugador que Que tenía muy buena pinta en ese momento O el propio Sterling Pueden salir Para que Joao llegue Si el que no le quería Era Pochettino Si Joao Y él quería irse además Sí Claro Si Pochettino no llega A ser entrenador del Chelsea El año pasado Joao está en el Chelsea Eso lo tengo yo más claro que el agua Pero no es información Es puramente por Por todo lo que se transmitía de ahí Que tal que tal Y llegó un momento En el que te decían Pochettino no lo quiere Y ya fue como Raganini de nuevo Esto se lo voy a dedicar Al tío ese que va diciendo Que Dios es del Madrid ¡No! ¡Dios es del Atleti! ¡Dios es del Atleti! ¿Y tú mañana trabajas? Yo no ¡Ah amigo! Claro Por eso estás aquí No, no Dios es del Atleti Dios es del Atleti Yo estoy contento Yo estoy contento Porque es que Vamos El Z que se tú cumple Falta Hanko y Mamardas, Billy Bueno, el tema de Oblak El tema Mira, 50 más variables por Joao Dicen Que lo ha dicho Fabricio Van a sacar 15 kilos más En la operación por Joao Y encima vas a sacar Vas a colocar a Samu en el mercado Esto es histórico Si acaba así Desde luego A mí me gustaría Que si termines Todo esto así Imagínate que hagas Hombre, Martavín y Hanco Y sacas a Joao, Félix y a Samu ¿Vale? Que digan quién es el que ha movido todo Porque se merece que le hagamos No sé, un homenaje De alguna manera Porque O sea La operación salida ha sido brutal Te has quitado a Depay Te has quitado a Saúl Que era una patata súper caliente Te has quitado un montón de cosas Y ahora Si acaba firmando Ese central zurdo Ya sea en Capiel Laporte Hanco Y aquí me van a matar Si a mí me dan la opción De vender a Oblak Y fichar por la misma pasta A Mamard a Billy Yo creo que es Un si de manual no Lo siguiente Si acabas con esos dos tíos En Cantilla Y sacando a Joao y a Samu Por muchísima pasta Que yo a Samu me lo quedaría Tengo que admitirlo Pero que es una Vamos, es una fumada El mercado Brutal, eh O sea Pero para ti Sacar a Samu Z Por O sea ¿Cuánto es sacar Muchísima pasta por Samu? Lo que estaba dispuesto A pagar el Chelsea Es muchísima pasta Pregunto, eh Pregunto Para mí Para mí por un chaval Que ha marcado 11 goles En primera división Y que no se ha sentado En él a la vez Como titular Que yo no voy a ser Ventajista A mí Abel Ruiz Me parece malísimo O sea Me dice mañana Que viene a Leti gratis Y no lo quiero No me gusta Abel Ruiz Entiendo que Entiendo que es una cosa Del entrenador Tal Yo de pequeño Vi como Pasarela Quitaba Redondo Porque tenía el pelo largo O sea La gente que dice No es que Este tal Y Redondo era buenísimo O sea A mí Es el contexto Del futbolista Donde esté Etcétera Me da igual eso O sea Yo no voy a entrar No es suplente De Quique Sánchez Fornán era suplente También del Junete Me da igual O sea Esas cosas me parecen tonterías Samu me gusta Y creo que tiene Un potencial cojoludo Ahora Que te den 40 tíos Por un tío O sea 40 millones Por un tío Que has pagado 6 Y que eso te permita Si me dices ¿Qué prefieres? Hanco y Mamardabili O Black y Samu Yo prefiero Hanco y Mamardabili A día de hoy Tal y como está todo Y si eso me permite Fichar a Hanco Por ejemplo Lo hago Pero si se queda Samu y bien de Hanco Mejor que mejor Sin duda Es que lo de Hanco Está complicado tío Te piden el chisme De Morata Juanma Que nos lo cuente Bueno Escucha Hay una tía Que está desglosando Lo que pasa es que Ya lo he perdido Pero está desglosando Todas las vacaciones De Morata En Marbella Diciendo Que le hablaba A la chavala Diciendo que estaba soltero Que no quería decir Que se han divorciado Porque no se lo han dicho A los niños Y le están sacando captura Le están sacando pruebas Bueno bueno Es trending topic Alice Campello Pero que dices tío Te lo juro Es verdad Que se han quitado Todas las fotos juntos En Instagram Han quitado Maridos de tal Mujer de tal Eso pinta Que Si 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 Ya a ver No lo encuentro ahora Pero vamos Ya te mandaré El hilo Para que lo leas No viene al caso Pero flipas Y ahora que nos hemos quitado En medio a Morata Lo que nos falta Morata se va Morata se queda Morata se divorcia Morata se Se junta O sea Lo que nos faltaba Ya con Morata Esto es de locos No no Lo que le faltaba Al chaval este Que le vaya bien Me confirman Que hay interés Del level pushing Por Samo Moradio Por Samo Moradio ¿No? ¿Juanchi? Sí Claro Claro Porque una cosa Pero no me vengáis A rayar Perdón Esto lo digo A los de mi chat Que algunos de mi chat Habrán en el tuyo En el vuestro No me vengáis a rayar Con Piero Incapié No tiene sentido Fitar a Piero Incapié Porque es extracomunitario A mí no me vengáis a decir Oh Samo por Piero Incapié No Es extracomunitario Es extracomunitario Hasta que Gallagher Consiga el pasaporte irlandés Gallagher va a conseguir El pasaporte irlandés Antes de la inscripción En la liga Antes de final de mes Podría Y te digo una cosa Incluso podría acabar Porque si esto pasase Ojalá Que parece que estoy diciéndolo Hay una opción remota Hay una opción remota Pero que podría darse Que es tener que vender Una buena morina O cederlo Eso va Con lo que nos cuenta Zeta De que están preparando A Marco Llorente Para jugar de carrilero Ojito A ver Yo entiendo lo que dice Juanma Yo entiendo lo que dice Juanma Que Piero Incapié es ecuatoriano Otro que quieras Pero joder Si el Eberkusen Quiera Samo Y el Atleti quiera Piero Incapié Igual es blanco Igual es leche Ojalá Esto si te parece Que esto es un tema interesante Os paso Es que yo no sé compartir aquí Si no lo compartía yo Os paso por aquí Por el chat este Un enlace Le da hasta donde pone a presentar Zeta Abajo Me pone a presentar Joder Me pone a presentar Me pone a presentar Es un artículo De que efectivamente Bellingham Partía como este comunitario Y el mismo verano Que iba a llegar aquí Al Real Madrid Para que no fuera extracomunitario Pues de puta madre tú Pues de puta madre La verdad Si pasa eso Escucha Si pasa eso Empiezo a pensar En posibilidades De que pueda venir Incapié Porque Porque el Atleti Debería aprovechar La baza de Samu Tío No sé si se ve ahí Bellingham No ocupa la plaza El británico Y el club blanco Están a la espera De la confirmación De la embajada irlandesa Es exactamente El mismo caso Dice Yud Bellingham No ocupa plaza extracomunitario El Real Madrid Está a la espera De que la embajada irlandesa Confirme que el pasaporte Expedido En el citado país Es válido A todos los efectos Para inscribir como tal Al ex del Borussia No es más que un trámite Una formalidad más Para que esa doble nacionalidad Que tiene el centro campista Le permita jugar Sin ocupar Plaza de extracomunitario Cumpliendo todos los requisitos Cierto es Que este verano El Real Madrid No tiene problema Que tuvo en el 22 Cuando tenía no sé cuántos A Militao y a Rodrigo Y cerraron la puerta De llegada a jugadores Con esa condición Días después del cierre De mercado Tuvieron la doble nacionalidad Y se evitaron Futuros problemas Para la primera plantilla Del club blanco Pese a ello Los dirigentes madridistas Han encontrado El resorte legal Para que Bellingham No ocupe plaza De extracomunitario Con lo cual Bueno Precedente El movimiento Está basado En una circular De la federación De 2011 En la que los jugadores No comunitarios De origen Solo necesitan Un certificado Expedido por el país Señalado Y que demuestre Que el pasaporte Es legal Italia ha decidido Abrir la puerta A los futbolistas británicos Y suizos A los que considera Comunitarios A todos los efectos Medida Que ha sorprendido A otras federaciones Desde la llegada Del Brexit Y en virtud Del contrato De cada uno Dejaron de considerar A los jugadores De esos países Como comunitarios O sea que Gallagher Sería en la misma situación Z O sea Es un certificado O sea No es un pasaporte Me refiero No es que tienes Es simplemente Que el país Diga Oye Este chaval Efectivamente Sus padres Son irlandeses Certificado Y listo O sea que por ahí Podrían salvar Entre comillas Por lo que pone ahí El tema de la preza Extraordinitario De Gallagher Totalmente Totalmente Pues a ver Lo que está claro Confirmamos hasta Ahora de la noche A ver Recomponemos la situación Dale like Al canal de En Rojiblanco Al canal de Medita Afición Suscribiros en Rojiblanco Suscribiros en Medita Afición Que menuda Juana Tú llevas una currada hoy De pelotas también Está muteado Está muteado Juana Está muteado No te oímos Juana Está muteado Que digo Que digo Perdón Que se suscriban también A Viceta Que así vuelve Está desaparecido Zeta Que me tienes Solo en Youtube Y en Twitch Hombre por supuesto Suscríbanse A Zeta En Twitch Y a Youtube Bueno yo lo sigo siempre A Zeta Llevo tres directos He hecho Voy a hacer Pues prácticamente Siete horas de directo Oye Juanma Has visto esto Has visto esto Juanma Te lo pongo A ver si te gusta Es el anticipo De lo que hemos hecho hoy Mañana publicamos Un reportaje De lo de Julián ¿Vale? Vas a hacer otra vez ¿Es puro cine o qué? Mira, mira, mira Ojo Mira, mira No tendrás música con copy A la terminal ejecutiva A las 6 y 20 ya Julián Ah bueno Hoy tienes el móvil Del derecho Por cierto Esto tiene más copy De mi madre No, no tiene copy Qué malo Que no tiene copy No tiene copy Lo quitamos Pero no tiene copy Que hoy me han reclamado El himno de la Leti Por dos estrofas Los cabrones Unos portugueses Eh, pues tiene buena pinta tío Tiene buena pinta Mañana lo publicamos Mañana lo publicamos Oh 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 Voy a escuchar uno De un momento Pedro Morata Tweet Sí, Pedro Morata Tweet Pedro Morata Tweet El Atleti fichará a Julián Álvarez Aunque se rompa la operación Del Chelsea con Gallagher El Atleti fichará a Julián Álvarez Aunque se rompa con el Chelsea La operación de Gallagher Otro que lo confirma Claro que sí Bueno Bueno Compártelo por fin Juan, que no lo encuentro Por supuesto Bueno, que no lo encuentro Sí, sí La más cara es de las guapas La más cara es de las guapas Ahí lo tenemos Qué más cara más buena Ah, vale Que está en el partido Hace de Copa Informe Pedro Morata El Atleti fichará a Julián Álvarez Y la operación de Gallagher A ver Vale, vale, vale Bueno, a ver si me da tiempo Y me saco otro videito Antes de irme Y aquí tenéis Aquí tenéis No sé si es el audio Bueno, el artículo Creo que podemos ver Me acaba de fichar Que durante las últimas horas Ha tenido Atlético Madrid Como gran protagonista Tal y como ha informado Nuestro compañero Pedro Morata En tiempo de juego El club rojo blanco Ha dado órdenes a Samu Mordión Para que vuelva a Madrid Por un motivo que se desconoce El Chelsea Y Samu han roto El acuerdo de negociación El pasado viernes Ya se conoció Que el delantero Recientemente campeón olímpico Con la selección española En los Juegos Olímpicos de París Iba a viajar a Londres Pero durante las últimas horas En ambas partes Han roto la negociación Y el equipo colchonero Le ha dicho al jugador Que vuelva a la capital de España Mientras tanto el Atlético Está pendiente de cerrar La operación de Conor Gallagher Semana por Madrid E incluso el equipo rojo y blanco Fotografiado al jugador Dentro del cívico Y te apetezco Mientras los clubes Ultiman el traspaso Para que Gallagher Sea finalmente Jugador rojo y blanco Pagando 40 millones de euros De traspaso El Chelsea tendrá que fichar O un futbolista del Atlético Que no sea esencial Por una cantidad igual De lo que cuesta a Gallagher Tal y como añadió Pedro Morata En su información Es entonces Cuando aparece el nombre De Joe Félix Un jugador Que no cuenta a priori Los planes del entrenador argentino Diego Pablo Simeone Y que el equipo Lo ha tasado en 45 millones de euros Por lo tanto Si el Chelsea No paga esa cantidad De 40 millones de euros Por un jugador Gallagher tendrá que volver A Londres Julián Álvarez Mientras tanto El Atlético está a punto De cerrar la operación De Julián Álvarez El argentino El argentino se encuentra en Madrid Y está previsto Que pase a reconocimiento Médicos de lunes Si todo está ok Se firmará el traspaso Entre Atlético de Madrid Y Manchester City Lo que está claro Tal y como confirmó Pedro Morata Es que aunque se rompa La operación del Chelsea Por Gallagher El Atlético de Madrid Sí que fichará A Julián Álvarez Esa es la información Y Juanma Juanma una cosa Porque hemos tenido antes A Marcos Durán He encontrado Vale no He encontrado el clip Perdón He encontrado el clip En Youtube Juanma Marcos Durán Nos dio un pedazo De titular Muy bueno ¿Qué? ¿Qué? Marcos Son las dos de la mañana Llevo muchas horas en directo Estoy empanado Cuéntame Marcos Durán Marcos Durán Nos dio Eso es Nos dio un pedazo De titular Que es que si hace falta Julián Álvarez Cambia las condiciones De su operación Va rebajándose Rebajándose Para jugar en el Atlético de Madrid Que eso es lo que dice El entorno de Julián Álvarez Sí, sí De todas formas Juanma No sé cómo lo ves Porque hemos estado hablando Con Zeta Con Juanchi Con la gente que había aquí ¿No? Porque los diferentes medios Dan motivos distintos Por los que se ha caído La operación de Samu Relevo habla Eso es lo que he dicho yo también Relevo habla De que se ha caído Por el reconocimiento médico Habla de que Las condiciones económicas Han cambiado Marca habla De que ha sido Un tema De contractual Mateo Morato Ha hablado De un tema contractual La verdad que El motivo concreto Por el que se ha caído La operación de Samu No se sabe No lo vas a saber Yo creo que no lo vamos a saber Porque es que Lo que hemos dicho Lo que hemos dicho Lo que has dicho tú Uno es que si Un solo medio Te habla del tema Del reconocimiento médico Y los demás Te hablan de dinero Y de hecho The Athletic O sea David Ornstein Te habla de problema grave O problema importante Pero no te dan Muchos más detalles También es verdad Que no interesa Dar muchos más detalles Así que yo creo Que nunca lo vamos a saber Sinceramente Yo sigo pensando Que es cosa del Atlético De Margui La verdad Pero cosa de En plan Me interesa Mandarte a otro lado Y meter a Joao Sí Cosa de En plan Que ve Que el Chelsea Tiene interés en Joao Que prefiere Colar a la Joao Para sacarle algo más De pasta Y por ahí Ficha de central Y que saben Que Samu Tiene mercado también Y que hay Varios clubes Que lo quieren firmar Es que incluso De Samu Te cuadra Si no O sea Me refiero Si Lo suyo sacar pasta Pero si no pudieras Sacar pasta A Samu le cedes Y no pasa nada Pero es que A Joao no lo quieren ceder Ya A Joao lo quieren vender Entonces Si se da la opción De vender a Joao Félix Yo creo que la prefieren Por encima De venderla A Samu Y que encima Piensan Que van a vender A Samu Seguramente también Pago por la foto De Emery Es que la gente Se le ocurren unas cosas Tío Pago por la cara De Emery Ahora mismo Viendo que Joao se va al Chelsea En vez de a la No, espérate A lo mejor A Aston Villa Ahora viene Y pone más pasta A lo mejor A Aston Villa Viene y pone pasta Y se desata una guerra A Aston Villa Y Chelsea Por Joao Félix O sea Esto sería ya El acabose Bueno Desde luego Que el día Ha dado para mucho No nos esperábamos Que esto pudiera pasar Pero mira Estoy viendo Al mismo un tweet Que me hace mucha gracia Y dice Lo voy a suavizar Porque tiene palabras Más sonantes Y no esperas Dice Que anda la medalla De las Olimpiadas Y ni juega a la final Se presenta En Stafford Bridge Y dice que va a jugar allí Y reta a la cantadora Nos quita de encima Joao Félix Y solo tiene 20 años Yo he cambiado El nombre del estadio A Omorodium O Metropolitano No es mala No es mala No es mala Hostia, tío Qué bueno Entonces Que la charla con Marcos Ha estado bien Mañana me la veo Sí Ha sido corta Básicamente Nos ha confirmado Eso que dice Juan Que la operación Él ha puesto un tweet Diciendo que la operación De Julián No corría riesgo Luego nos ha dado Exclusiva aquí En Bendita Afición Diciéndonos que Julián estaba dispuesto A hacer un esfuerzo Inclusive Y luego yo le he comentado El tema este De las causas Y él ha dicho Que él no va a desmentir A una compañera Y que tiene la misma información Que ella Que es un tema De reconocimiento médico Y demás O sea, Relevo mantiene Esa versión La versión del reconocimiento médico Otros medios Hablan de otras cosas Es que de igual Al final Hombre Yo os digo una cosa A mí lo del reconocimiento médico A mí no me huele bien Pero os digo por qué Porque Joder Samu no jugó La final de la Olimpiada Perdóname Tengo una información buena Buena, buena, buena Pero buena, buena, buena Juan Yo te aviso No líes la cabeza de la gente Vale Venga, cuéntame Cuéntame Precisamente La información que me viene De Sevilla Además Monchi Está Enfadado Con el Atlético de Madrid Se ha enterado Por Fabricio Desde Joao Félix No Ha llamado Al representante Y al club Porque cree Que le están tomando el pelo No piensa Ni igualar la oferta Ni hacer Nada Por Joao Félix Hombre El pelo El Aston Villa El pelo poco Desde luego En estos momentos El Aston Villa Se retira de la carrera Por Joao Félix Sevillista Tenía que ser Monchi Sin vergüenza Hombre Es que esto Hombre, claro Normal Pero también te digo una cosa El Aston Villa Ha estado jugueteando Con el Atlético de Madrid Ha estado jugueteando A ver si lo podían comprar En las rebajas Haber puesto los 50 millones La semana pasada Aston Villa Haber puesto los 50 millones La semana pasada Claro Habéis estado jugando A contemporizar Y de repente Pues mira Es lo que pasa Es que esto es el mercado Esto es lo que pasa Gira a 180 grados Lo de Samu Y coloca Se ha llevado Silencio Silencio Según ha dicho Digo Joao Félix Según ha dicho Nuestro amigo Fabricio El Rumano Lo ha sacado Una página Random Pero Menciona Fabricio El Rumano Es que No sé si Creérmelo Es probable Que el acuerdo De Joao Félix Se concrete Esta noche Lo dijo en su cuenta Lo dijo en su cuenta Lo dijo en su cuenta Qué susto tú Qué susto tú Vale, vale, vale En su directo Lo que ha dicho Es que esta noche Iba a ser una noche intensa Dura De trabajo En el sentido De que quieren cerrarlo Dejarlo casi cerrado Flipas Flipas Lo comentó antes Zeta Que esta noche Iba a ser larga Porque Chicos Esperáis que voy a por agua Que se me ha calentado Escucha que es normal Que esta noche Lo quieran dejar Medio atado Es decir Lo que querrán dejar La negociación cerrada Para mañana Hacer todo el tema De contractual Si Monchi se mosquea Se monchiquea No, la gente La gente estaba Hace una hora Estábamos todos llorando Me quede aguantar A ver si Esto Joder Y ahora estamos todos Rillándonos de cachondeo Y demás Es que es el Atlético De Madrid Si es que es el Atlético Le contestamos Juan Manuel pregunta Peto Si mañana firma Julián Álvarez Habría alguna posibilidad De que no se diese el fichaje Aunque hubiera firmado No Todos los medios Nos están diciendo Que la operación De Julián Álvarez No corre riesgo Por la de Samu La que corre riesgo Por Samu Es la de Gallagher ¿Vale? Entonces Esto es importante Que lo sepáis No, la de Gallagher Has dicho que tampoco Bueno, la de Escucha La de Gallagher Sí Z En principio Lo van a cuadrar A ver Yo sigo con mi teoría Estamos informaciones teoría Ya han soltado la paloma Yo estoy convencido Plenamente Y lo que están haciendo Es viendo Cómo cuadran El desaguisado Pero yo estoy convencido Que la pasta se ha movido Ya Si no Estos no están así ¿Por qué están negociando Como locos ahora? A ver ¿Qué están negociando Ahora un domingo A la 1 y 45 de la mañana Quedando 20 días de mercado? Que han soltado la pasta Estoy convencido plenamente Vamos A ver Beto Cuando mañana Le cuentes esto a Uriah Lo va a flipar Ya, ya Bueno, mañana No sé cómo le voy a contar esto a Uriah Pero es que Bueno Es que La verdad Lo que está pasando Esta noche es de locos Lo importante es que sepáis eso Que lo de Julián no corre riesgo ¿Vale? Lo han comentado aquí Marcos Durán Fabricio Todos los periodistas importantes ¿Vale? Aquí lo único que hay es Que para que salga el tema de Gallagher Que al Chelsea le interesa El Atlético de Madrid Pues también evidentemente Tiene que colocar A un jugador al Chelsea Y ahora mismo Todo apunta a Joao 100% confirmadas Las negociaciones Entre el Chelsea Y el Atlético de Madrid Por Joao Félix 100% confirmadas A partir de ahí Ahora mismo También habría una posibilidad De colocar a Samu En otro equipo Y lo ha dicho Fabricio Samu está volando para Madrid Y el Atlético Y hay un Otro equipo Que querría a Samu Ya el Leverkusen Se interesó Y Juanchito apunta A que podría seguir siendo El Leverkusen ¿Vale? Que podría seguir siendo El Leverkusen Y por eso Hemos especulado Con el tema de Pierio Incapié Y demás ¿Vale? Pero lo de Samu Hay que terminar de verlo ¿No? Que ahí Ahora El Romano dijo Que Gallagher Tampoco peligraba Ah bueno Cope A ver Juanchi Siga a Samu En el avión Somos viajaron En un vuelo comercial Luego dicen Que si la gente En el Atlético de Madrid Estamos chalados Pero ¿Cómo no vamos A estar chalados? Si es que Si es que Nuestra vida ha sido así ¿Quién no se acuerda De lo de Rosicky? Anda ya Anda ya Que era por lo de Morata Que era por lo de Morata La madre que lo parió Nada Puto Edu Yo me acuerdo Antes de lo de Rosicky Que estaba yo te ilusiono Que casi me estaba comprando La camiseta Y al final No es que resulta Que la garantía Del pago y tal Y Riquelme Riquelme no se os acordáis Riquelme estuvo A un tris De venir en el Atlético de Madrid Con Bianchi Tío Y así ha sido Y así ha sido toda la vida Solo lo que hay ¿Qué vamos a hacer? Hemos empezado llorando Y vamos a terminar riéndonos No totalmente Totalmente Es que A ver Lo único que De verdad Yo ahora Lo que quiero Es que la operación De Yohao se cierre Y lógicamente Luego un reconocimiento Médico de Yohao No corre riesgo Porque Yohao está perfectamente Es decir Lo estamos viendo Entonces Bueno Lo que pasa es que es verdad Que esto ya da un poco De que se acabe esto ya Que se cierre En las tres operaciones Y Koseki Navarro Dice ¿Qué dice? Es que esto va a tener No me da tiempo Ni a leer el chat ¿Qué dice? ¿En portada Koseki? Enmarca se ha comportado El Pio Jolópez Con la visita De verdad No, no, es verdad Sí, sí Es así O sea Es todo Eso Yo siempre cuento la historia De este De Van Persie Tío O sea Es que Eso lo contó Monchi Que se lo vi yo contar En una entrevista Que Van Persie Era jugador del Sevilla Prácticamente Faltaba hacer así Simplemente Y el El representante Entró al baño Y cuando salió Dijo Lo siento Robin es jugador del Arsenal Y ha tomado por culo O sea Quiero decir Es que esto funciona así Totalmente Juan Te preguntan por aquí Que si alguna vez En algún mercado Que tú has seguido Ha pasado Alguna cosa de estas Yo me acuerdo Del día de Griezmann Y De Saúl Pero Un poco más Yo me acuerdo De la historia De Diego Milito Creo que fue con el Geno Alice Campelo Estoy asombrada De la cantidad De mentiras Que se están diciendo Álvaro es la mejor persona Que existe en la vida Me ha faltado el respeto Este tío Va a su bola total O sea Alguna pregunta Y le sude Una certeza Bueno a ver Es que es importante También la gente Quiere saberlo ¿No? Tú no has hablado De señorita Cotilleo Pues yo te contesto Con señorita Cotilleo Pero te estoy He hecho una pregunta De un suscriptor Tío ¿Qué dice Alice Campelo? Cuéntame Cuéntame Si a mí me interesa Ahora contestamos Ahora contestamos La actualidad manda Chicos La actualidad manda ¿Dónde lo ha puesto? A ver En Instagram Vale Si queréis lo comparto Para que lo veáis Aquí estamos A mí no me sale Me tienen quitada Lo ha subido Lo ha subido Rubén Lo ha subido Rubén ATM Peto Para que lo veáis Lo has dejado Juan Álvaro He leído en Twitter Que hay señales Alice Por Dios No Estoy aquí Ahora Ahora ya hemos degenerado A nivel de Cotilleo Estoy asombrada De la cantidad De mentiras Que se están diciendo Álvaro es la mejor persona Que existe En la vida Me ha faltado al respecto Y yo tampoco Si hay una certeza Que tengo en la vida De él Es respecto Recíproco Que nos hemos tenido Y nos tenemos No os creáis nada De las cosas Que se dicen De terceros Que no tienen Ni idea Pero vamos Está diciendo Que está dando a entender Como que Pero que escuche una cosa Mira de verdad Lo digo Que nos dé igual La vida personal De Morata Y su mujer Que sean muy felices Que no nos cuenten películas Pero lo que queremos A la 1 y 50 Es que se cierre Lo de Joel A ver Fabrizio Fabrizio Que han pasado por aquí Un enlace en el chat A ver vamos a ver Otro Otro ¿Qué es lo que sonas El Twitter? Ah no Es lo de hoy Es lo de hoy A la 1 y cuarto Es de asombrato Nada Yo creo que Lo que te estaba preguntando antes Juanma Que era interesante Si hay antecedentes De algo así En el Atlético de Madrid Yo os digo una cosa De la envergadura De una operación De este tipo Es que es una operación Es una triple operación De muchísima pasta O sea Yo creo que no hay antecedentes En el Atlético de Madrid De esta operación No la hay Porque el fichaje de Falcao Que fue un pastizal Fue unitario El fichaje de Joao Que fue unitario También Eran operaciones concretas Esta es una triple operación Donde vienen Gallagher Y Julián El Atlético de Madrid Y el Atlético de Madrid Ahora Puede colocar A Joao en el Chelsea Y a Samu En otro lugar En otro lugar Y de ahí sacas la pasta Para fichar el central Claro Y de ahí sacas la pasta Para fichar el central Eso es Eso es Y ahora viene Viene el debate Si ficha Imagina que ficha Janko Por ejemplo ¿Tiene el Atlético de Madrid La mejor plantilla De la última década De lo que Bueno Desde que hasta Yo voy a decirte De la historia Que es un muy típico Y un tópico ¿Tiene la mejor plantilla De la etapa Cholo Simeone o no? No se me ocurre Cuando pase Te lo respondo Es que no lo sé Es que si me traes Al Englet O me traes a Janko No, no Te estoy hablando De que viene Janko Imagínate que viene Janko Vamos a poder Que venga Janko Con Gallagher Julián Sin Joao ¿No? Sí Sin Joao Y sin Samu Lo que está ahora Quitando que se va Samu y Joao Vamos a poner Y que viene Janko Y se confirma En Gallagher Y Julián Aparte de eso Yo creo que sí Yo creo que tenemos Y además Hemos rejuvenecido Un poco la plantilla Y podemos Dar Poder dar Por saco En Europa Que recuerdo A la gente No de 11 Plantilla No, no Plantilla Es que es una plantilla En la que Simeone Lo decía el otro día Uriah Cuando estábamos por ahí Que quiere 25 fichas Entonces ¿Cuándo ha tenido 25 fichas Simeone Que te sean Todas útiles? Nunca Casi nunca O nunca Nunca Y además Démonos cuenta Una cosa Bueno, el otro día Lo ponía Marcos Durán En relevo también En cuanto a ¿Por qué el Atlético de Madrid Ha invertido tanto en este mercado? Hemos visto que en el último lustro La operación económica Estaba muy equilibrada Entre ingresos y gastos Y en años anteriores también Es decir Yo no recuerdo Una inversión del Atlético de Madrid En un verano Por encima de los 250 millones de euros Llevamos ya 207 Gastado Y te queda Yo soy muy friki Del tema de los balances y demás El único año Que realmente hay un balance negativo Grande es cuando Se trae a Lemar Que básicamente Se trae a Lemar Sin vender a nadie importante Y te quedas con un menos 70 O por ahí Pero en general Suelen ser menos 22 Más 18 Se le pone la ficha A Griezmann de 23 Más 20 millones de beneficio Es un más 67 Porque sueltas a Lucas A Rodrigo Y a Griezmann O sea Pero un menos 200 Bueno, en este caso Obviamente está la inversión de capital El tema del ingreso del mundial Etcétera, etcétera Pero al final Te vas a quedar con un menos 150 Es una locura Escucha El Marco Penito Este nos está vacilando ¿O qué? ¿Qué dice ahora? Este tío es tontísimo La verdad No, no, no No digas eso Muy mejor No, pero a cuento Que viene hace 15 minutos Oh, casualidades de la vida El otro día Tuve la oportunidad De conocer La guerra Cómeme el pie Marcos, tío Deja de tocar Bueno, a ver Yo creo que A ver, más allá de esas cosas A ver, con esto confirmamos Que está muy bien contactado Con según qué círculos Hombre, es que A ver Sí, bueno El tuit que dice Juan más este Lo ponemos La parte que contra Juan más está bien Ya está Juan más Y este tuit Ojo, ojo Pero espera, espera Déjame que lo lea Por fin Cosas de la vida Tuve la oportunidad de ver a Connor Esta tarde Le vi tranquilo Muy tranquilo Ninguno de los dos sabía La que estaba a punto de learse Veremos Venga, voy a que me cuente El agente O alguien Que me cuente cositas Y aprovecho Y me hago una foto Con Gallagher No, es cierto A ver, lo que sí que es cierto Es que Marcos Lo que ha venido contando De... Perdona, perdona No tengo nada En contra de él Y de hecho Aquí en mi chat Se le critica mucho Porque trabaja Donde trabaja Y yo Se las he dado todas Me puedo fiar más o no Pero se las he dado todas Todas las que ha tenido Se las he dado Lo único que la gente No le da tanta credibilidad Porque trabaja en el medio Que trabaja ¿Qué pasa Juan? Comparte Mira Ayer se me ocurrió poner esto De casualidad Sí Qué buena Es que a veces A veces te dan ataques de locura Juan Pones cada cosa Pero que luego Por causas que nadie sabemos Escucha Juanma Juanma Te la has perdido Así increíble Cuando estaba todo el lío De Samuel Va Juan y dice De verdad Esto lo ha visto Todo el mundo en directo Lo podéis echar para atrás Ha dicho Juan Pues ahora Y me te han ayudado Y a los 10 minutos Estoy de Fabricio Es un piso de radio Juan Juan Dime el número de la lotería O del número No, no, no Ahí no llego ya Ahí no llego ya Es intuición especial Dice Félix Ruiz Sí No, no Para el mercado Tiene una intuición muy buena Yo creo que es Piensa mal Y acertarás Porque en el mercado Al final hay que pensar mal Viendo cómo se mueven ciertas cosas Y en cuanto Caí con lo de Pedro Neto Dije Pedro Neto Méndez ¿Qué otro jugador Pueden colocar al Chelsea? No, Félix No, Félix Tiene que ser él Ya está A ver Está claro que Joao Félix se fue del Chelsea Por Pochettino Sí Claro Lo que pasa es que Si ni el inútil de Lampard Que es un inútil integral Siendo entrenador Te ponía a jugar Pues a ver Ahí estabas un poco Ya destinado A salir de ahí Porque el proyecto Que se venía con El proyecto Que se venía con Con Pochettino No contaban contigo Porque el Lampard Era el entrenador interino Y ya se lo fumó Directamente Claro Yo a Lampard Le tengo mucho odio Porque Por una movida Que fue Cuando entrenaba El Derby Country Y le jodió al Ditch Y cosas de esas Y luego Y luego fíjate Que otra cosa Que ha dicho Fabricio En su canal Y esto es importante Es que Joao Ve con muy buenos ojos Volver al Chelsea Que le gustó La etapa anterior Que tuvo Aunque hemos estado aquí Discutiendo Que no fue una etapa Fructífera Porque la realidad Es que Joao No la rompió En el Chelsea Pero ¿Sabes? Entra en la rueda Premier Entra en la rueda Premier Entonces Cuando tú entras En la rueda Premier A lo mejor Se tira un par de nombres En el Chelsea Luego le ficha Yo que sé Ponte el Manchester United Y entras en la rueda Premier ¿Sabes? En cuanto que entras ahí A la gente le da igual Pagar millonadas por ti Porque se lo siguen dejando A equipos ingleses No se sacó Yo había escuchado A Frank Allen Decirme una frase Que yo nunca había pensado así Y en realidad Es una idea cojonuda Y está muy bien tirado Y me cambió la visión En ese sentido Porque yo a veces decía Joao no entiendo Por qué un tío Puede perfecto jugar En el Aston Villa Que en el Yo qué sé En el Atleti o tal A ver qué pasa En la Premier hay un Big Six Es verdad que hay equipos Que están más potentes Que otros normalmente Pero siempre hay un Big Six A los que ve mucha gente Al United Al City Al Liverpool Al Tottenham Al Chelsea Lo ve mucha gente En España Hay un Big Two Y un Three Que todos sabemos quién es Y que ve mucha gente Pero obviamente Aquí en España Que se ve O sea quiero decir Aquí en España Está el 90% Viendo Madrid-Barça Y un 60% Atleti Y nadie ve a Valencia Nadie ve a Sevilla Nadie entre comillas Entenderme Con todo respeto Al mundo A Sevilla A Valencia A la Real Sociedad Pero quiero decir Es más fácil Que vea un partido Del Liverpool Que vea un partido Del Villarreal Por ejemplo Y eso A nivel caché A nivel escaparate A nivel tal A nivel contratos Patrocinos y demás Es súper importante Aparte de que allí Se paga más Y la verdad que Cuando lo dijo Fran Dije hostia Pues nunca lo había visto así Y es realmente Interesante pensarlo Porque sí Te pone más en el escaparate Porque seis equipos Lo ve muchísima gente En el mundo entero No solo en Inglaterra Y aquí en España Ven a dos Y a otro Y eso sí Es la realidad Totalmente Yo creo de momento Esto está Joao Félix rompe La operación de Samu Por el Chelsea Han cambiado el titular Ahora ¿Quién? No La habrán puesto La habrán puesto En el En la portada Pero luego el titular Es el Ah no Lo han cambiado Lo han cambiado Sí, sí Aquí lo tenéis Joao Félix rompe La operación de Samu Por el Chelsea Joao Félix Ojo al titular El chiringuito De dentro de la noticia Que ya se ha podido Confirmar El equipo inglés Ya no fijará A Morodion Porque en las últimas horas Ha mostrado fuerte interés Por el portugués Ojo a esto También lo ha dicho Juan antes Ha dicho Joder Pues han dicho Si en vez de Samu 42 más variables Nos fichamos a Joao Por 50 ¿Por qué no cambiamos ¿Por qué no cambiamos Los cromos? Ojo a esto Ojo a esto Que es muy importante O el propio Atleti Que ve más fácil Colocar a Samu Que colocar a Joao Pero que te digo Una cosa Bueno que os digo Una cosa Joao Félix Pues ojo a esto Importante Mira la he encontrado De coña Si no me lo llegas A decir lo del titular Ni me entero La primera versión Apuntaba que el acuerdo Había saltado Por un desacuerdo económico Bueno Esto es lo que han dicho Algunos medios Otros han dicho Me están diciendo Que jugar Atleti de fiesta en Ibiza Ahora Pero escucha Juan un momento Silencio Vamos a aclarar esto Porque es importante ¿Vale? Todo el mundo está preguntando Que por qué se ha caído La operación Samu Había medios Que hablaban Del reconocimiento médico Otras condiciones económicas Otro tema contractual Y el diario Ahora habla De que De que el acuerdo Habría saltado Porque en realidad Se ha motivado Porque el Chelsea Ha cambiado el objetivo Es decir Ahora que era Joao Félix Ha dicho Oye Pues entre pagar 42 más variables O pagar directamente 50 millones Por Joao Prefiero a Joao Samu había pasado El reconocimiento Con el Chelsea en París Mientras estaba concentrado Con la selección Sub-21 para los juegos De su traspaso Pendía la oficialidad El fichaje de Gallagher Por el club rojiblanco En una operación diferente Pero a la vez Pasos comunicantes El centrocampista Espera desde la madrugada Del jueves en Madrid A esa oficialidad Incluso se ha entrenado Con su grupo Con su equipo Bien Y es que En las últimas horas El Chelsea Había mostrado disposición A fichar al portugués Que ya estuvo en el equipo inglés Seis meses desde enero Del 23 El representante del jugador Jorge Méndez De hecho está en Londres Negociando con sus dueños El Chelsea Y el club rojiblanco Discuten ahora Por el traspaso del portugués Como parte del acuerdo De Gallagher Ninguno de los dos clubes Desean que se rompa el acuerdo Y que se caiga la operación Del centrocampista Con el Atleti O sea que según As El motivo De que se ha caído Samu Es porque han cambiado El objetivo El Chelsea de repente gira Y digo Quiero a yo No, no Aquí el que ha entrado Jorge Méndez Que a mí no me da cuenta Aquí el que ha entrado Jorge Méndez Que ha colocado a Pedro Neto Y ha dicho Venga, pues voy a aprovechar también Y voy a meter a yo Aquí el juego de Joe Félix Una polla Aquí el juego de Joe Félix Ponlo, ponlo Juan Aquí el juego de Joe Félix Ponlo Juan Lo está diciendo la gente En el chat Pero yo creo que es troleo Una polla A ver Yo lo juro que lo pego Deje el colchando Y es troleo Nada Desbloqueamos Fuera Nada Te lo han colado Te lo han colado Qué hijo de puta No, no Yo soy pesado Yo es que estoy Tranquilísimo Estoy tan tranquilo Como que Cada vez ha firmado Y estoy tan tranquilo Como que esta gente Ha soltado la pasta ya Solo hay que ver Si sueltan más o no O sea, es que estoy Plenamente convencido De que el dinero Se ha movido Del Chelsea al Atleti Y del Atleti al City Entonces Simplemente ver Qué les damos Por ese dinero Y ya está O sea, no tengo Ningún tipo de dudas Por eso no hay duda De lo de Julián Por eso O sea, estoy plenamente Convencido De que ya está todo hecho Y movido Lo que pasa que a última hora Pues habrá caído Por el motivo que sea O igual les endosamos Ayuda por más pasta Pero vamos, lo tengo O sea, tengo una tranquilidad Total y absoluta Vaya Beto, necesitas un moderador Como el comer, eh No, lo que pasa Es que estoy intentando Mirar dentro de las fuentes Necesitas un moderador En el chat Como el comer Necesitas poner El que la gente Que no esté suscrita Media hora Por lo menos No pueda hablar Porque así te la juega Sí, sí Así te la juega Hombre, Juan ¿Tú sabes lo contento Que vivo yo así? Buah Ni te lo imaginas A ver si nos ayudas Un día a configurar Esas cosillas Sí, sí, eso se configura En un momento Bueno, yo puse un tuit Yo puse otro tuit hace un rato A las once Cuando vi que esto Lo desamos Presión de parte de sus agentes Hace días que tenemos esta info Y ahora cuando han visto Que juega esta Madrid Meten presión a la bestia Para salirse con la suya Y en el caso de ser cierto El Atlético debe buscar Otras fórmulas con el City O vender a otros jugadores Va a ser cierto Porque va a ser Oye, ¿y el Chelsea No querrá A un tío así Lateral diestro Así un poquillo malillo O tal? ¿No quieren a Molina? Sí, te lo cambian Por Cucurella Dicen Traeme a Cucurella Traeme a Cucurella De Metropolitano Ahí en plan de Está encendida la luz Se ve una sombra Puede ser firmarín No, creo que es Bucero Estaría guapísimo A ver, Marca Oye, pues Bucero Tiene tu silueta Z, ¿eh? O sea Sí, pues la verdad que sí Ojalá te hubiera hecho Su contador, tío No, joder Escucha Y bien Y bien que la tiene El tío Hostia Me conformo con un 1% Yo creo que puedo vivir Toda mi vida con un 1% También ha cambiado También ha cambiado el titular Marca, ¿eh? También lo ha cambiado No, a ver ¿Cuál es el otro? Marca ahora Aquí van cambiando El Chelsea se echa atrás Con Samu Aquí lo tenéis El Chelsea se echa atrás Con Samu Morodion Y el Atlético Intenta salvar a Gallagher Negociando por Joao Espera, te voy a decir Cuál era Te voy a decir Cuál era el otro titular Que lo tengo grabado O sea que a mí no me la tengo Los regiblancos deciden Que el delantero Regresa a Madrid Tras surgir dudas En Londres Con su traspaso El fichaje En el medio centro inglés Queda en el aire Y Julián no peligra ¿En cuál ha sido? El último vídeo O sea que Yo creo que se confirma Se confirma O está empezando A confirmarse Más esa tendencia ¿No? Que el Chelsea Ha cambiado objetivo Es decir Por lo que sea Han dicho Oye Necesitamos más A Joao Félix Para competir mejor Es que a ver Esto es una realidad ¿Cuál dices Que era el titular Peto? ¿Qué hago? Pues se le verá Lo importante Julián Álvarez No peligra Ya está Lo demás no importa El titular principal Y primitivo Era Atlético y Chelsea Paralizan la venta De Samu Morodino Y negocian por Joao Félix Y esta mira El Chelsea se echa atrás Con Samu Y el Atlético Intenta salvar a Gallagher Negociando por Joao O sea en la línea de A Pero Pero démonos cuenta De una cosa Porque Cuando aquí hablábamos Oye es que Samu Es futuro Pero no es presente Y el Atlético de Madrid Necesita presente Porque el Atlético de Madrid Por eso necesita Julián El Chelsea le pasa un poco lo mismo El City y el Arsenal Y el Liverpool Van como aviones en la Premier Y el Chelsea Para competir con ellos Necesita jugadores Que sean realidades Samu Morodino A día de hoy no lo es Entonces Es verdad que al Chelsea En mi opinión Le refuerza más Un buen Joao Que un Samu Morodino Es mi opinión ¿Vosotros pensáis Que Samu iba a ser titular Con el Chelsea? No De Mateo Negociaciones entre Atlético Atalanta Rosado Morodino Escucha Beto El titular de las El titular de las A las 12 y algo Era Separa el fichaje De Samu Por el Chelsea O sea Si que los han cambiado Si que los han cambiado Tío Es que le da igual Se la pela Tío De verdad Luego cambiaste un título Y pones una cosa En una miniatura Y ya te están tocando Las pelotas De verdad De verdad Exactamente No 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 Por eso digo Que es importante esto Yo creo que al final Bueno vamos a ver Vamos a esperar mañana O cuando se aclaren Los motivos de lo de Samu Pero parece que No es un tema De reconocimiento médico Y a mí no me cuadraba Porque Juanma El día de la Olimpiada De la final Nadie dijo Que Samu tuviera molestias Yo no leí eso En ningún lado Todo el mundo pensó Que era suplente Porque estaba A su traspaso pendiente Claro Yo me enteré Porque Dejaron caer Ha sacado El diario Le Sí Dice Se puede caer El pase de Julián Atlético La situación genera incertidumbre Pero el Atlético Madrid confía En poder resolverla La venta de Samu Lo dio Un jugador del Atleti Al Chelsea Queda una operación Clave Para que el colchonero Pudiera costear la compra Del delantero argentino Se cayó en las últimas horas Los 40 millones de euros Con los que contaba El Atlético Por esta referencia No llegarán por esta vía No obstante El equipo español Ya está buscando alternativas Para solventar este percance Una opción Es negociar el pase Yo ofréis al Chelsea Julián Tiene programada Para este lunes El reconocimiento médico En la clínica habitual del club Y si todo va bien Firmaría su contrato Con el metropoliano Sin embargo Todo depende De cómo se desarrolle El panorama financiero En las próximas horas Ya Bueno Esto el diario Lee De Argentina No creo que sea Preocupante esto Aquí sí que te venden Qué puede ser Que involucre a Julián Yo Quiero tirar Por Por fiarme De la gente Que ya ha informado Todo esto Pero es verdad Que el diario Lee Lo acaba de publicar Hace un momento Dice que Bueno Yo Yo en principio Me fío Me fío más De lo de De lo de Fabricio Un poco en la línea De lo que De lo que También apunta Yo creo que Que al final Bueno Yo creo que Que el tema de Julián Es que A ver Daros conto una cosa O sea yo creo que Ni el Chelsea Quiere que se quede A lo de Gallagher Ni el Atlético de Madrid Lo de Julián Eso es clave Y luego ya Si al Chelsea Va Samu Joao O el que sea Es que ya secundario Algo Algo buscarán Algo buscarán Y todavía A ver Esto te ocurre El día 29 de agosto Igual estás muerto Igual estás muerto Por los tiempos Pero a ver Estando a 12 de agosto Yo estoy tranquilo Otra cosa es que Mañana Julián tiene que pasar Reconocimiento médico Y Julián tiene que firmar Su contrato Con el Atlético de Madrid Yo no sé si el Atleti Va a esperar Por prudencia Hacer estos trámites Algún día más O lo va a tirar Mira me dicen Zeta Me dicen desde Argentina Que lo de lo lees Todo un copipe Vale Dice Aaron Dice Aaron En Twitter Que por lo que cuenta Parece bastante Con sentido No es una información Solo es su Supercepción A mí me gusta Lo que está diciendo Van a colocar A Joao En el Chelsea Y a Samu Al Nápoles Con el dinero Con el dinero Que el Chelsea Va a pagar por los Ximén Creo que ahí se equivoca Porque falta La pieza clave Que es la de Lukaku Que lo pide Antonio Conte De ahí sale Lo de Janko Y el hueco para guerra Cediendo a Bermin En el Valencia Que en ese sentido Que Samu vaya a Londres En Nápoles Se va a reforzar con él Y con Lukaku Que va a agarratar A Ximén Paja y plantilla Es una teoría De paja y plantilla Absoluta De nuestro amigo Señor Basinga Pero No está tan mal tirada ¡Qué plantilla tú! Fíjate con lo que Estamos hablando Esta noche Esto tiene más color Que nunca Janko, Jiménez Lenormand Lino, Coque Gallagher Llorente Julián, Griezmann Decía antes Juanma La mejor plantilla De Atlético de Madrid En la época Cholista Pues No, me ha preguntado Z Z lo pregunta Z la pregunta El que sea Hombre Yo no sé si es la mejor A mí me encanta este equipo A mí me encanta este equipo Yo no veo a Depol Banquillo Petro te comparto Hay una cosa Si lo quieres poner Ha hecho un partido La verdad Es el bajo plantillao Que he hecho yo esta mañana En el canal ¿No lo puedes ampliar un poco más? Suscribiros Suscribiros al canal de Z La verdad Que no sé cómo se No sé cómo se Bueno, es que si se amplía No cuadra ¿No? Yo creo A ver Mamardash, Viri Lenormand Jiménez, Janko Coque, Gallagher Llorente, Griezmann Julián, Lino Y Sorlot Equipazo 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 Ahí A ver Ahí lo único No es para Ahí la única Que se ha tirado Z Es Mamardash, Viri Por Oblak Que es verdad Que ahora mismo Esa operación Ni siquiera está en curso Ni siquiera Que sepamos Que sepamos Que es una posibilidad Podría ser Hoy los compañeros de relevo También hablan del tema De Oblak Yo es que Lo de Oblak Es que yo veo muy difícil Que alguien Huele mal ¿Quién ha hablado del tema? Huele mal Huele mal Lo de Oblak Huele mal Sí, sí Lo de Oblak huele mal Lo que pasa es que Lo que pasa es que hay que pagar El traspaso Y eso no No, claro Soy yo del otro No gusta No, no gusta Absoluto Es que Oblak Tiene contrato hasta el 28 Y gana 10 millones de pesos Es que es un pastizal Y además Alguien le tiene que hacer Un contrato como ese O superior Y además le tiene que pagar Traspaso al Atlético de Madrid Es que es complicado Es que es complicado O sea, lo de Oblak O sea, al final Al Atlético de Madrid Le tendrás que dar pasta Y al Atlético de Madrid No te va a vender a su portero Por poco dinero Es que está claro Y él tiene un contrato hasta el 28 Es que son muchos años Es que le quedan cuatro temporadas De contrato a Yane Pero dónde va Yano Black Si se va Se va a ir a Arabia Saudí Si no, no se va a ir Y si se va a Arabia Saudí Se va a ir por dos motivos Una, porque es un equipo pif O dos Porque es un equipo De una empresa Muy importante Con la que lleva tiempo Hablando del Atlético de Madrid Y que tiene un club en propiedad Y no hace más No hace falta decir mucho más Y es el equipo de Michel Por cierto Para más vistas Pues que paguen Que paguen Bueno, aparte Aparte de que Aquí está la fumada De Mambarda Billy y tal Hay que decir que Lo comentaba yo antes En directo Y tal Yo la mayor duda Que tengo sobre todo Es entre Vichel y Jiménez En el centro de la defensa Si viene Janko Yo creo que sea titular Y de Norman igual Y luego entre Depol y Gallagher La gente que dice Que va a sentar a Coque Para poner a Gallagher Y a Depol Yo no sé Si ven al Cholo Sentando a Coque Sinceramente Pero bueno Pero sentando a Depol Z, tú lo ves Sobre todo al principio Yo creo que Depol va a Este once Es el once que yo haría Sí, sí Pero tío En Villarreal Sentando a Gallagher Y poniendo a Depol En Villarreal va a jugar a Paul ¿No? En Depol O sea, Depol va a jugar en Villarreal Alcadilla Se llama el equipo Sí Vale, Juan Estoy 100% seguro De que sí De la misma manera Que va a jugar Coque O sea, la gente que dice Es que Que fútbol veis Que fútbol veis vosotros Coque es inamovible En el Atlético de Madrid Mientras esté el Cholo Y él esté en plenitud Va a jugar Coque Por cojones O sea, eso sí No, no Si lo de Coque está claro Lo de Coque está claro Pero a mí el que me preocupa Es el Depol Que he visto hoy No sé si habéis visto El partido Era el primer partido Pero muy horizontal Y ha dado tres pases así Largos Y todos cortos También la verdad Que hacía mucho viento Pero no sé Hasta mejor Coque Hasta mejor Coque Sí, hombre, joder Pero con poco Con poco Pues es muy interesante Y Marcos está a un nivel brutal Llorente está a un nivel brutal Y he visto brotes verdes en Griezmann No No digas eso, Peto Que la gente te dice Que no eres objetivo Con Marcos Llorente Es que a estas alturas de verano Él va en moto Y los demás van en bici Y el que no vea eso Es que está clarísimo Así No sé yo si va a haber Alguna noticia más Ya esta noche No sé Bueno, habrá que estar atentos Porque lo que están diciendo Es que iban a negociar Toda la noche, ¿no? O iban a haber Actualizaciones Vamos a hacer un buceo Vamos a hacer un buceo Por esto, a ver Al final Fíjate que Le escribí a Verónica Brunati Al final no me contestó Ya A ver Y también le escribí a Merlos Vaya tela Vaya directo, macho Vaya directo Escucha, Peto Tienes aquí un tío Que te está Es que necesitas un moderador Sí, sí Es que me están escribiendo Me están escribiendo gente De mi chat Que está aquí Que tienes que tener cuidado Con la burrada Que ponen algunos ahí en el chat Que te puede generar Algún problemilla Bueno, pues pondremos un Ya, ya, ya Bueno, pues pondremos Ya te diré, ya te diré Ya hablaremos Pero me da pena, tío Porque estás haciendo un directo De puta madre Súper completo Y ostras Ya Ya, bueno Ya está Lo haremos Juanma, hablamos Y lo arreglamos Y porque sí Llevamos cuatro horas Y cuatro Yo lo que le pido a la gente Es respeto Porque hay aquí cuatro personas Que están Pues intentando hacer Un directo con rigor Y cuando les digo las verdades Vete a dormir Lo que os jode Lo que os jode Es que yo no os permito esas cosas Muy grande Muy grande el tuit de Adri Adrián El Leverkusen se interesa por Samu El Atleti quiere hincapié Gil Marín y Fernando Carros Son muy amigos Fernando Carros El CEO del Valle de Leverkusen Que además es del Atleti Como dicen Pues ya está Lo que llevo anunciando todo el veano El Atleti se mueve por el poder de la amistad Ojalá, ojalá Ojalá Hostia, eh Es que es Es tremendo ¿Vosotros pensáis que jugará Julián Contra María Real? Sí Un rato sí Julián Sí Y Conor debería también Sí Es que al final también De menos cuenta una cosa Por eso yo creo que también Acerrar a las operaciones El Atleti juega en Villarreal Un lunes, ¿no? Es lunes el día que jugamos, ¿no? El lunes que viene El lunes que viene Es decir, de aquí a una semana Es que Julián tiene que entrar en dinámica De equipo Tiene que entrenar Falta una semana, ¿eh? Solo una semana, ¿eh? Claro Es que queda una semana Queda una semana para que Y Galagher igual Galagher y Julián Bueno, tienen seis días Para entrar en la dinámica El equipo Yo creo que no van a ser titulares Ninguno de los dos Es mi opinión Yo creo que no van a ser titulares Ninguno de los dos Ni Julián Ni Conor Galagher Es muy difícil que sean titulares Con cinco o seis entrenamientos O cuatro Están diciendo algo Aos, ¿eh? Y luego Y luego Escucho una cosa Correa está muy bien, ¿eh? Hoy ha dejado pasar El baloncito Se le están criticando Por no dejar de tirar El penalti a Julián, ¿no? Tío Mira, justamente Justamente os iba a compartir eso Que como habéis dicho Lo del once de Villarreal Me pareció interesante Y es otro debatillo ahí guapo Os comparto Yo creo que ese es el once Que vas a ir contra Villarreal O la duda de Olga Por Moldova, ¿eh? Cuidado Que hay que ver Cómo está Olga Pero yo creo que va a salir algo así Mmm... Yo... Tiene pinta Sí Tiene pinta Sí, sí, sí A ver Con la duda de Black De Norman Bitzel Hace cuenta De Paul Sí, porque tú no valoras Zeta y Petit Juan No valoráis Lenormand a la izquierda Jiménez en el medio Y Bitzel derecha Yo pierdo la prueba Todo lo que ha hecho hoy Teniendo en cuenta que Jiménez Todavía no ha jugado prácticamente Y tal Por eso Creo que sí, ¿eh? Estando todos en plenitud Sí, pero Tal y como ha ido la pretemporada Tengo la sensación De que igual juegas Piricueta La pregunta que hacíamos hoy Si Moldovan Será titular en Villarreal ¿Qué pensáis? Es que ha jugado todo el partido, tío Y O'Black Es que no se sabe nada de él Y es que no ha hecho trabajo de campo Ahora, que a lo mejor llega el miércoles Y le vemos entrenar en el campo Y tal Y juega, ¿vale? Pero es que yo a día de hoy Lo he dicho En el pospartido Yo a día de hoy Pienso que va a jugar Moldovan Es que, mira Hay dos iconitas La primera, la de O'Black Marca escribió hace unos días Un artículo de Isaac Suárez O'Black objetivo Juventus Es decir Llegará al partido de hoy No ha llegado No ha viejado Y ni siquiera ha jugado tampoco El otro partido Es decir Yo veo dificilísimo Que O'Black sea titular En Villarreal Lo veo dificilísimo Vamos Entonces Yo creo que no va a ser titular Yo creo que no va a ser La defensa Pues tiene toda la pinta Que es la que pone Z Porque hoy ha probado Con estos tres Y es que Azpite puede jugar Tanto en la derecha Como en la izquierda Así que yo creo Que puede ser esa zaga Y además Jiménez Hoy con el Atleti B O sea, Jiménez No debe estar bien físicamente Cuando se ha quedado Hoy para jugar en Madrid De Policoque Yo creo que sí Tiene pinta Sí, porque Barrios Todavía no se incorpora La dinámica de equipo Veremos si llega Barrios O el partido del Villarreal Esa es otra Y luego Marcos, Griezmann Correa Samulino y Sorlo Yo creo que sí Yo creo que la delantera Oye, Robín muy bien Decíamos Decíamos de la salida De Balón de Hermoso Pero cuidado con este tío Sí, yo De hecho ahora que hacer Lo del es normal Creo que si tuviera en mente Ponerlo en la izquierda Igual lo hubiera probado Ya que no fuera un rato Sí, puede ser No fueran 20 minutos Pero lo ha jugado todo En la derecha Todo, todo, todo Entonces Sí, sí Veremos a ver Pero Tienes razón Este equipo está Cuidado Si viene el centro azul Pero que el equipete Está chulo Ahora sí Yo os abandono Que me queda todavía Un ratillo Y quiero terminar de eso Y irme tío Que he empezado A las 2 de la tarde Me he sentado aquí Para emitir Nos vamos todos Yo me voy a dormir Sí, sí Me voy chicos Z, encantado de volver a verte tío Venga, cuídase Juan Relájate Juan Juan, tranquilo Juan Juan, que te va a dar algo Juan Chao